José Madrigal. Sí, directora. Háganme el favor de recoger sus cosas y acompáñenos. Sí. José Madrigal Cortés, quedas arrestado por el homicidio de Sofía Letrán Vásquez. ¿Qué? Vamos. Él no hizo nada. Josú, no, pero no se lo lleven. Él no hizo nada. Josú, ven. Él no hizo nada. Hijo. Hijo. Yo fui, mi amor. Yo fui quien se denunció. Mamá, tranquila. Está bien, ma. No te preocupes, ¿sí? Mi amor. Ay, mamá. ¿Qué hiciste, bebé? ¿Qué hiciste, mi amor? Ay, mamá. Mamá. Te juro que yo no le falté. Te lo juro, mamá. Crédatelo. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Niños, a desayunar. Mamá nos va a regañar por tu culpa. ¿Qué? Te va a regañar. ¿Otra vez, chilaquiles rojos? Ayer fueron verdes, Josué. Y también hay verdes. Órale, apúrense a desayunar porque no tardan en venir por ustedes y luego no están listos. No me hubiera tardado tanto en bajar si Liz no se hubiera encerrado en el baño tanto tiempo, ¿eh? Me estaba arreglando para verme bonita. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? ¿Tenías la luz apagada o qué? Oye, oye, tu hermana no necesita arreglarse para verse bonita porque ya es bonita. Sí, ya sé, ma. Pero nada más que no te escuche porque luego se lo cree, ¿eh? Yo voy. Gracias. Es que se parece a mí. Ponte la servilleta que te vas a manchar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te entrego? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te entrego? Luego no me dices. Creo que hay vecinos nuevos. Ay, con razón. Había tanto ruido en la mañana. Bueno, apúrense a desayunar que todavía tienen que lavarse los dientes. ¡Órale! ¿Está muy listo? Sí. Esos han de ser los nuevos vecinos. A ver. Te están saludando. Devuélveles el saludo. Tienes que dejar de ser tan tímido. Así que vas a quedar sin amigos. Y ya ni se diga la novia. Vámonos. Juan Carlos Barreto, ahora mismo te sales del salón y te vas directito con la directora. ¿Qué pasa, maestra? A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Josué! ¿Qué pasa, maestra? José, nunca te has defendido. ¿Y qué quiere que haga, maestra? Él es mucho más fuerte que yo y además siempre bien acompañado. Y si hago algo, puedo perder mi beca. Mira, una vez mi mamá me dijo un dicho. Primero es la obligación que la devoción. Y entiendo que tengas tanta devoción por tus estudios, pero, José, es tu obligación hacerte respetar como ser humano. Habla. No decidas seguir callándote. No sabes todo lo que... Ay, ya llegaron mis muchachos. Tengo un mañejado que te va a encantar. Yo no, yo no tomo tanto, pero... Ay, te va a encantar. Vengan, 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 niños, miren. Les voy a presentar a Sara. Hola. Ella es nuestra nueva vecina y también, pues, ahora es una nueva amiga. Ellos son Liz y Josu. Hola. Mucho gusto. Hola. Los invité a cenar en la noche. Sí, vamos a venir. Porque aparte, tengo una hija que se llama Sofía y es así de tu edad. Y ella ahorita necesita una amiga. Sé que se van a llevar muy bien. Somos de Guadalajara y nos acabamos de cambiar. Y se les ve. Su hija también tiene unos ojazos. Oye, bueno, te vienes en la noche. Te traes a toda la familia lo que quedamos de beber, el postre y un... Les voy a encantar el postre. Órale. Gracias. Adiós. Bye, mucho gusto. Adiós. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Cómo les fue? Josué, ya baja a cenar, hijo, por favor. ¿Por qué no ha bajado a Josué? Mi hermano es muy tímido, pero ya que te agarre confianza, es el mejor hermano del mundo. Hijo, saluda, mi amor. Hola. Hola. ¿Por qué no habías bajado? Liz y yo llevamos horas platicando. Ella es mi nueva amiga. ¿Sabías que se va a venir a nuestra escuela? No, no sabía. Pues ya no sabes. Así que más te vale que te hagas mi amigo para que mañana no me siente incómoda. Sofí, no lo presiones. Oye, además tú nunca te sientes incómoda, ¿eh? Ay, pá, ya sé, pero quiero que sea mi amigo. ¿Te imaginas que nos toquen el mismo salón? Bueno, ahora sí, ya llego. Voy a servir. Por favor. ¿Vas a querer más? Ay, no. Me pagas. Y a este paso, si sigues cayendo en mis casillas, tengo que embarcar tu casa. Ay, no seas tan mala onda, Sofí. Haz tan descuento a mi hermano. Sofí, mi amor, ya vámonos. Ay, no. Salvada por la campana. Te salvaste. Pero es obvio que yo gané, ¿eh? Nos vemos mañana. Ven. Adiós, Josu. Nos vemos mañana para irnos a la escuela. Bye. Adiós. Gracias a ustedes por venir. Bueno, adiós. Bye. Por el postrecito, por recoger los plazos. Disimula más, hermanito. ¿De qué hablas? Se nota desde el cielo que te encanta mi nueva mejor amiga. Échale ganitas. ¡Estás loca! Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!